Elena Rodríguez ha llegado a su límite tras las críticas que está recibiendo su hija por sus detractores en Secret Story. Lo que ha pasado en el DILACS ha sido demasiado para ella Elena Rodríguez ya no puede más. La madre de Adara Molinero está tan al límite o más que su hija dentro de la casa de Secret Story y ha explotado como nunca en el debate del Dialati de Sábado DILACS. La superviviente ha intentado contar hasta 10 cuando los colaboradores han empezado a atacar sin ningún tipo de miramiento a Adara pero ha habido un momento en el que la situación se le ha ido de las manos. Impulsos tenemos todos y genio tenemos todos, ha dicho furiosa Elena Rodríguez a Sofía Cristo. La DJ, junto a Rafa Mora, estaban siendo muy críticos con la actitud de Adara Molinero en la casa de los secretos y su madre, muy nerviosa, ha sacado todo lo que llevaba dentro. Que ella gaste una broma no significa que sea mala, porque tenga a la casa encima no significa que sea mala. Lo que pasa es que tiene mucho miedo de que gane este concurso, eso está pasando, ha dicho fuera de sí. Elena Rodríguez ha reconocido que Adara no tendría que haberle hecho bromas a Isabel Rábago pero de ahí a las críticas feroces contra su hija no lo piensa consentir. Soy una mujer con mucho carácter e intento controlarlo, pero que pongáis a mi hija de mala me hiere dentro. Al final salgo de aquí y todo es un show, ha explicado en la bronca en el plató de sábado Dilac se ha metido de lleno Gianmarco Onestini y esto ya ha sido demasiado para Elena Rodríguez. Voy a contar algo. Cuando mi hija estaba en GH y tú saliste fui a verte al hotel cuando ibas a entrar otra vez. Te pedí, llorando, que pararas. Te dije no entres, no la beses, tenía un problema muy gordo. Un hijo, una expareja sufriendo. Entraste como un miura por ella. Ahí me demostraste todo. Ella tenía un problema gordo pero era más fácil hacer show, punto. Mi hija no te engañó, tú te largaste, ha dicho Elena a Gianmarco con mucha rabia y dolor. Venen a Dios. Gracias por ver el video.